Llamamos por favor al siguiente testigo que es don David Fernández. Se pone en pie, por favor. Su nombre es David Fernández Ramos, ¿verdad? Siéntese, si está amable. ¿Los datos que constan en su tarjeta de identidad son correctos, están actualizados? Están actualizados, sí. ¿Usted ha estado procesado o ha sido investigado en alguna causa penal? Tres veces. ¿Por qué delito? Pues por un delito de desobediencia a la autoridad del que fui absuelto y las dos condenas, la mayor es relativa a la insumisión al servicio militar obligatorio, con pena de prisión menor e inhabilitación absoluta. Y la tercera fue a unos costes económicos por tirar pintura en una protesta ante el consulado de Perú por una masacre cometida y ordenada por Fujimori. Por hechos relacionados con los acontecimientos que se están enjuiciando, ¿no ha sido llamado usted a ningún...? Soy denunciante en el caso de la asedio de la CUP del 20 de septiembre, pero no estoy... Estupendo. Bien. ¿Tiene usted alguna relación, algún vínculo personal con cualquiera de los acusados? Debido a mi etapa como parlamentario en la décima legislatura, y los conozco a todos ellos y a todas ellas, y les profeso además un debido respeto, estima, cariño y admiración, y en el caso de uno de ellos, vínculos estrechos de la ciudad profunda. ¿Esto le va a condicionar a usted a la hora de cumplir el deber de decir verdad o, por el contrario...? En ningún caso todo lo contrario. Ya sabe usted que faltar a la verdad como fíjole, se declara como testigo, puede generar responsabilidad criminal. Soy consciente de ello. Bien. Si es tan amable, responde usted a las preguntas que le va a formular el señor Salellas. Gracias. Las respuestas, por favor, diríjalas al micrófono para que lo oigan al fondo y quede grabado. Correcto. Pues con la venia de este tribunal. Buenas tardes, señor Fernández. Buenas tardes. Ya ha explicado usted a las preguntas generales qué cargo de representación política ha tenido usted en las instituciones catalanas. ¿Puede explicarlo brevemente? Entre 2012 y 2015 soy diputado electo, aunque formo parte de un espacio político asambleario y no creemos en las nominalidades. Fui presidente del grupo Mixto, fui miembro de la Junta de Protavoces del Parlamento de Cataluña y presidí la Comisión de Investigación sobre Prácticas de Corrupción Política y Fraudia Fiscal. Durante esa legislatura participó usted en una comisión de estudio que se ejecutó, se materializó en el Parlamento catalán relativo al orden público y a las políticas, digamos, policiales en relación a la utilización de determinado armamento de orden público. Así fue. Entre febrero del 2013 y diciembre del 2013 son diez meses de trabajo continuado en una comisión de estudio sobre modelos policiales de orden público en acontecimientos de masas derivados de un reclamo social, de abrir un debate sobre modelos policiales, fundamentalmente generados a través de la persistencia y la perseverancia de Esther Quintana, que perdió la vista de un ojo por impacto de bala de goma en la huelga general de noviembre del 2012. Señor Fernández, disculpe, ¿la conclusión de esa comisión fue la de introducir modelos de mediación policial en la Policía Catalana? La conclusión de aquel debate, que se aprueba prácticamente por unanimidad en el Parlamento, efectivamente implica un cambio de rasante de los modelos policiales, pasando de un modelo de los años 80, de unidades de intervención policial fundamentalmente rígido, duro, coercitivo, difuso, basado en la coerción, a un modelo sensible, flexible, garantista, preventivo, basado en el diálogo, en la mediación y en la gestión alternativa de conflictos. Y ese modelo policial, que está creciendo en toda Europa, efectivamente es el que es prevalente en la sociedad catalana entre ese 2014 y hasta la fecha, con algunas discontinuidades. Durante la onceava o undécima legislatura, ¿qué papel político tuvo usted, y concretamente durante el otoño del año 2017? Perdón, durante el otoño del año 2017, ¿qué papel tenía usted políticamente? No ostentaba representación política alguna institucional, ni tampoco política, pero obviamente soy militante de la CUP y participé en ese espacio político en todo lo relativo a la preparación del referéndum del primer día de octubre, tanto como pude y en tantos ámbitos como fui capaz. El día 20 de septiembre, ¿estuvo usted por la mañana en la concentración ante la Consellería de Economía? Sí, acudí allí después de una llamada de la Intersíndica Alternativa de Cataluña, que nos llamó a todos los afiliados a participar en aquella concentración pacífica, y yo creo que llegué pasadas las nueve y media de la mañana. ¿Vio usted a los agentes de la Guardia Civil en ese lugar de Barcelona? En la puerta y los vehículos que estaban aparcados frente a la consejería, y en los laterales un dispositivo de la Brigada Móvil de los Monses de Escuadra. ¿Qué actitud tenían los manifestantes en relación con la presencia de estos agentes policiales? Absolutamente pacífica y seriamente indignada. Era un acto de protesta, pero de una severidad pacifista, vamos a decirlo así, prácticamente absoluta. ¿En qué franjas horarias estuvo usted en esa concentración? Pues yo estuve hasta cerca de las doce y media una, cuando por teléfono móvil me informan de que hay ocho personas encapuchadas con el rostro tapado ante la sede de la CUP, que posteriormente sabríamos que eran agentes de la Brigada Provincial de Información, y yo me marcho aproximadamente a las doce y media, cuando ya esa concentración, desde una dinámica colectiva y a petición de diversas personas, se solicita que se abra un pasillo desde Gran Vía hasta la entrada de la consejería para que pueda acceder la comitiva judicial, creo, y después las personas que habían sido detenidas, que tenían que estar presentes en los registros oportunos. ¿Se abrió ese pasillo entre la multitud? Se abrió ese pasillo sin ninguna dificultad, con la implicación de todas las personas y ciudadanos y ciudadanas que ahí estaban y sin ningún tipo de problema, más allá de que éramos muchas personas, y que en dos o tres minutos ese pasillo, que además estaba también conformado por voluntarios de la Asamblea Nacional Catalana, lo recuerdo, por los chalecos que llevaban, lo facilitaron en todo momento. A las doce y media, doce y cuarenta, dicho usted, se marchó para el local de la CUP. ¿Volvió usted en algún momento de ese día a la ubicación, a la concentración que había delante de la Consejería de Economía? No volví. La seguí por redes sociales, pero no volví porque estábamos preparando también las pertinentes denuncias judiciales de lo que había sucedido en la sede de la CUP. Usted estuvo en el local de la CUP. ¿Estuvo desde el inicio de la intervención del Cuerpo Nacional de Policía? No, yo creo que transcurrieron desde que nos avisan hasta que llegamos. Está relativamente cerca, en la Consejería de Economía, en la sede de la CUP, un cuarto de hora, veinte minutos. Y cuando llego me encuentro con esos ocho agentes embozados en lo que es el almacén de carga de la sede de la CUP y en la puerta principal, que justo llegan, creo que era al principio una unidad de las unidades de intervención policial del CUP Nacional de Policía. Después llegarían más y con ellos intento primeramente un diálogo bastante imposible porque me impiden entrar a la sede de mi partido político y de forma reiterada y durante más de quince minutos sin ningún tipo de explicación sobre por qué se me impide la libre circulación para acceder a la sede. En ese lugar, en esa calle, frente al local de la organización política que usted está relatando, se llegaron a concentrar muchas personas aproximadamente. ¿Qué número de gente llegó a concentrarse allí delante? Pues aproximadamente fue correlativo, fue viniendo mucha gente, ocupaba finalmente prácticamente toda la calzada y el cruce de calles y yo calculo que en un perfil bajo entre 2.000 y 3.000 personas y 4.000 en una calificación alta. ¿Participó usted en labores para garantizar que la Policía Nacional pudiera sacar los vehículos policiales que habían colocados delante delante del local de la CUP? Efectivamente, desde un primer momento cuando, antes de esa gestión, de esa mediación, se produce un hecho que es que el que comandaba el mando de los agentes de las UIP, del CNP, dicen que ellos vienen a cubrir un registro policial y que la Policía ya está dentro. Y nosotros les comunicamos que dentro no hay nadie, este mando es incrédulo, no se cree lo que le estamos diciendo y entonces yo le pido que me acompañe él y que me acompañe hasta dentro y efectivamente abrimos un pasillo para que este mando acceda, eso está registrado en vídeos, se puede comprobar y una vez se acerca a la vitrina ve efectivamente que dentro no hay ningún agente policial, entonces se retira a la posición donde estaba y ordena, después de hablar largo, ordena la retirada 100 metros, 150 metros del cordón policial. Ahí fue posible la mediación, pero cuando después fue con este mando con el que le pedimos que retiraran los dos coches sin distintivos policiales que estaban frente a la sede de la CUP, por dos motivos, porque sí que había distintivos, había sirenas de luces en el salpicadero y porque estaban los carteles que nos habían sido decomisados sin que no hubiera, por cierto, ninguna orden judicial ni mandato judicial expresado sobre la propaganda electoral de los partidos políticos, no así de los carteles de la Generalitat, pero bueno, también se llevaron 40 sombreros de paja y toda la campaña sobre la privatización, contraria a la privatización del agua. Señor Fernández, ¿los coches del Cuerpo Nacional de Policía salieron delante de la sede de la CUP con la ayuda de ustedes? Hicimos nosotros un cordón policial, les pedimos que accedieran los dos conductores que también iban embozados, entró este mando al que me he referido ya en dos ocasiones y se salió sin ningún tipo de problema, los dos coches fueron evacuados, se situaron detrás del cordón policial y muy desgraciadamente cuando después fuimos a interlocutar con este mando para pedirle si había orden judicial o no, que finalmente ya sabemos todos que nunca hubo orden judicial, este mando, otro mando, nos dijo que había sido relevado y lo sustituyó otro mando que durante ocho horas no nos dirigió en ningún momento la palabra ni nos dio ningún tipo de información sobre lo que estaba sucediendo. Dos cuestiones más sobre el cerco en la CUP y acabamos. Ha hablado usted de ocho horas de cerco policial. ¿Cuántos agentes de las unidades de intervención policial, digamos, de antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policías estaban? Ese día 20 de septiembre en la calle Casp de Barcelona, acercando al local de la CUP. Pues en el tramo final, yo creo que hacia las dos ya llegan muchas más unidades. Yo siempre estuve en uno de los cruces, no estaba en los dos, pero había obviamente furgonetas en los dos extremos de la calle y yo calculo que entre 10 y 12 furgones policiales, pues que esos son unos, se calculó, 60, 70 agentes desplegados. Nunca, por cierto, utilizando el material anti-disturbios, en ningún momento se pusieron el casco ni sacaron solo al final, que nadie sabe por qué dispararon salvas cuando ya marcharon hacia las ocho... Esos manifestantes que estaban enfrente de la sede de la CUP, esos cuatro mil aproximadamente que usted ha cifrado, ¿qué actitud tenían durante esas ocho horas de cerco policial? Deliberadamente y conscientemente pacífica y determinadamente no violenta, durante ocho horas y de forma ininterrumpida. Y creo que además los resultados en términos humanos de esa situación son evidentes, no hay ningún herido, ¿no?, excepto una carga inicial contra manifestantes a la una y cuarto, una carga leve, pero no fue absolutamente pacífica, festiva también en el sentido de generar un clima de distensión y obviamente de protesta ante la situación más arbitraria, antijurídica y anomala que yo como representante político he vivido nunca, que un cuerpo policial intente entrar en una sede de un partido político sin orden judicial decomisando propaganda contra la cual no tiene ningún mandato jurídico. Dígame usted, aparte de miembro de ese partido político, en ese otoño del 2017 participó también en la iniciativa Ampeu de Pau, ¿es así? Participé en el grupo impulsor y fundador, efectivamente. ¿Qué relación tiene la actividad Ampeu de Pau con lo sucedido el 20 de septiembre y posteriormente con lo sucedido el 1 de octubre? Fundamentalmente, Ampeu de Pau, que significa en pie de paz, se crea, se presenta públicamente el 18 de octubre en la sede de la Federación Catalana de ONGs, de Organizaciones No Gubernamentales para la Cooperación y la Justicia Global y es tres objetivos, fundamentalmente. Poner en valor, promover y extender. Poner en valor lo que significó el 1 de octubre desde la cultura pacífica y no violenta, activamente no violenta, de la desobediencia civil. Y poner en valor el mayor acto de desobediencia civil pacífica que ha conocido el continente europeo en las últimas décadas como mínimo. Y poner en valor esos millones de personas, esos 2,3 millones de personas que desde la no violencia activa y desde la conciencia pacifista supieron frustrar y soportar y hacer fracasar aquella violencia policial contra las urnas. Esa es la primera valoración que queríamos hacer, ponerlo en valor y extender esa cultura, esa conciencia antimilitarista, esta conciencia activamente no violenta, que no es nada nuevo porque es marca de ese proceso político que ha vivido Cataluña como mínimo en los últimos 10 años. Una desbordante conciencia pacifista y que rechaza cualquier forma de violencia. ¿Y los otros 2 objetivos? Y los otros 2 objetivos es promover esa cultura y extender. Y entonces fundamentalmente en Pedro Pau en muy poco tiempo se dota de canales de comunicación social, un canal de Telegram que es público, cualquiera se puede adherir, que tenía 20.000 personas suscritas, un canal de Twitter que tiene casi prácticamente 60.000 seguidores y una tarea fundamentalmente pedagógica y educativa a través de talleres de formación y de sensibilización sobre qué significa la ética de la no violencia. Ya sé que usted habla de ética de la no violencia, sin embargo yo voy a tener que preguntárselo. En esos talleres, en esa pedagogía de pie de paz, de empleo de Pau, en situaciones, digamos, de tensión, de contacto con intervenciones policiales, ¿se animaba a los participantes en esas actividades de formación a que en esas situaciones dieran patadas a los agentes, les escupieran, les insultaran, les agredieran? O sea, ¿cuál era la pauta de respuesta que en esos talleres, en esa actividad pedagógica, en Peu de Pau transmitía a sus participantes en situaciones de tensión con agentes de la policía? Pues prácticamente todo lo contrario. Los talleres de Peu de Pau están realizados por gente muy capacitada, pedagogos que conocen muy bien cuál es la cultura de la no violencia y de la desobediencia civil pacífica, e intentaba también situar que en situaciones complicadas o complejas, pues las personas tienen que tener conocimiento de sus propios límites, nadie está obligado a hacer nada que no quiera hacer, y precisamente los talleres instruyen sobre cómo resistir esas situaciones de tensión, de presión o de represión policial basado fundamentalmente en el principio de autocontención de uno mismo, y segundo, que forma parte indiscutible e indisociable de la no violencia en la inviolabilidad del otro, en la inviolabilidad de la integridad física o moral de nuestros adversarios políticos o de la persona que tenemos enfrente. La desobediencia civil pacífica intenta respetar, o desde la máxima, de que defender los derechos de los otros es defender también los propios. Por lo tanto, todo lo contrario de esas situaciones que usted describe, de hecho, en situaciones tipo contención, tipo muralla, tipo bloqueo, que son un repertorio clásico de la acción no violenta, se pide todo lo contrario, silencio, que siempre genera cierta distensión y una situación de calma muy determinada y muy consciente. ¿Qué relación tenía o tiene Ampeu de Pau con los comités de defensa del referéndum? La relación de Ampeu de Pau con los comités de defensa del referéndum yo la situaría en dos planos. La primera, que es más simbólica, es esa roda de prensa del 18 de octubre, donde están presentes muchas sensibilidades del país y muchos ámbitos profesionales, bomberos, estibadores, agentes forestales, agricultores, y después también hay desde entidades como la NC, Omnium, el Centro Unesco de Cataluña, la Fundación por la Paz, y también toman parte en esa roda de prensa los CDRs, están presentes. Pero la relación fundamentalmente ha sido en relación a lo que he descrito de Ampeu de Pau, ha hecho talleres a muy diversos colectivos y espacios, pero es verdad que de forma muy prevalente los CDRs, esa forma de asociacionismo, civil y popular, que nació antes y se prolongó después del referéndum, tuvimos muchísimas peticiones de formación. Por tanto, recorrimos el territorio haciendo talleres de formación a plena luz del día, en parques públicos y abiertos a toda la ciudadanía. Y finalmente, la cuestión del 1 de octubre. ¿Usted el 1 de octubre estuvo en Cataluña? Yo, el 1 de octubre, estuve en Cataluña. El sábado por la mañana accedí a la escuela a lado bella, en el barrio del Clot. Ahí estuve toda la noche, hasta la noche del 1 de octubre, en el recuento final que se hizo en el colegio. Dígame, ¿acudió algún dispositivo policial de Mossos, de Policía Nacional o de Guardia Civil, a la escuela lado bella en la que usted se encontraba el día 1 de octubre? Sí, creo que la verdad que fue entre las 10 y las 11 de la mañana. Acudieron tres binomios de Mossos de Escuadra. Previamente, alguien los había visualizado y en ese momento formamos un muro humano de unas 350 personas. La gente también se sentó en las escaleras, en silencio, pacíficamente. A mí me tocó interlocutar con los tres binomios. Me dijeron que tenían que entrar a retirar las urnas y les dije que la realidad era la que era y que la gente, pacíficamente, impediría ese acceso porque lo que queríamos era autotutelar el derecho inalienable que corresponde a cualquier ciudadano de Cataluña a expresarse políticamente en un referéndum. ¿Usted era consciente que existía una prohibición del Tribunal Superior de Justicia a la celebración de ese referéndum? Absolutamente consciente y la desobedecí a conciencia. Y la desobedecí también anteriormente el 9 de noviembre de 2014 cuando también hubo prohibiciones. Y no solo yo, sino que creo que 2,3 millones de personas desobedecimos a aquella resolución del Tribunal Constitucional. Porque si la autodeterminación es el delito, pues yo me declaro abiertamente culpable y reincidente. Porque mientras sea delito, seguiré desobedeciendo y reincidiendo hasta que el derecho a la autodeterminación no sea un delito, sino que sea un derecho democrático. Muchísimas gracias. No hay más preguntas. Señor Pina. Una única cuestión con su venia. Excelentísimo, señor. Buenas tardes. En relación a la sede de la CUP, a lo que ocurrió el 20 de septiembre, solo quiero preguntarle si le consta, por haberlo visto allí personalmente o con posterioridad, que se personara en la sede de la CUP el concejal del Ayuntamiento, señor Xavier Trías, y en el caso de que sea así, si tuvo usted, comentó con él las circunstancias y el por qué se presentaba allí delante de la sede de la CUP. Y yo no lo recibí, estaba en el margen de la calle Marina, le recibieron compañeros y compañeras, y efectivamente el señor Xavier Trías, concejal, asistió también, entre otros, también asistió el concejal Jaume Asén, también asistió Albano Dante Fachín. Creo que mucha representación de diversas fuerzas políticas y sociales y sindicales, pero efectivamente Xavier Trías asistió y estuvo presente durante mucho rato, se le recibió ya dentro de la sede y estuvo departiendo con los compañeros de la CUP. Muy bien, las demás preguntas, gracias. Muchas gracias. El Ministerio Fijal tiene alguna pregunta. Sí, con la venia, excelentísimo señor. Ha dicho usted que el movimiento Amperio de Pau se presenta el día 18 de octubre, por tanto, después del referéndum. Sí, efectivamente, después del referéndum. Antes no existe ni tiene ningún, no existe. No existe ese movimiento. ¿Impartieron talleres ustedes sobre determinadas formas de resistencia? La pregunta es personal o es colectiva. ¿Impartió usted? Yo, personalmente, dos veces. Vamos a ver, esos talleres llevaban como objeto cómo fortalecer las movilizaciones. Bueno, ese es el título de uno de los decálogos, el título es ese, pero sí, lo que implica es cómo ampliarlas, cómo hacerlas más sólidas, cómo hacerlas más sólidas. ¿Cómo actuar y cómo protegernos en movilizaciones también? Correcto. ¿Cómo cuidarnos en tiempos de revuelta? ¿Cómo cuidarnos? Sí. Esos son los títulos. Creo que los diez puntos de cada decálogo expresarán claramente las profundas convicciones pacíficas y pacifistas y no violentas. ¿Cuáles son las actitudes de la fuerza no violenta? Sí, seguro. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son las características de la no violencia? Que es la renuncia explícita a cualquier forma de violencia y la aspiración a soluciones democráticas basadas en el diálogo. Pero sí son diez decálogos en total que hacemos sobre diferentes ámbitos en aquel octubre difícil. ¿Se realizaban ejercicios prácticos en esos talleres sobre cómo resistir? Si le interesa solo esa parte, sí. Se realizaban ejercicios prácticos. ¿Se enseñaba a la gente a entrelazarse? A entrelazarse, a cómo son esas dinámicas, porque son difíciles. Resistir la violencia no es fácil, pero sí se hacían talleres prácticos. ¿Sabe si se realizaron talleres en los CDRs de Sants, de Sabadell, de Terrassa, de Vic, de Valdividiera, de Sitges, de Lleida? Es que se hicieron decenas, diría que centenares de talleres. Creo que es fácil nombrarlos, enumerarlos y cuántos han sido, porque están todos publicados en la cuenta de Twitter, de Pau, y todo es una acción permanentemente pública para el fomento de la acción violenta. La pregunta es si en esos CDRs se realizaban talleres. Sí, sí, a la lista no tengo el recuerdo, dado que han sido centenares, pero me parece absolutamente verosímil y le diría prácticamente a ciegas que sí, pero diría que se puede comprobar fácilmente. ¿Qué se decía en los cursos sobre la posibilidad de proferir insultos? Pues todo lo contrario, absolutamente me he referido a... ¿Y sobre amenazas? Ninguna, no forma la... ¿Se decía que se golpearan coches? Para nada. ¿Y lanzamiento de objetos? Para nada, no forma parte de la cultura de la no violencia y de la desobediencia civil pacífica. ¿Patadas por las personas que están agarradas con los pies cuando están entrelazadas para evitarlo? No, todo lo contrario, me he referido antes al nivel de autocontención, a las dificultades también, cuando cada semana nosotros participamos también en protestas de desalojos, ¿no? Con la iniciativa de lo que es la plataforma de afectados de la hipoteca. Estas eran conductas absolutamente excluidas. Pero además, si quisiera añadir una cosa, que en ese contexto difícil también es verdad que hay movimientos instintivos. Cuando a alguien le van a dar un golpe en la porra, automáticamente se tapa la cabeza. Eso sí que lo hablábamos, decíamos que se fuera con cuidado porque el cuerpo, desde un punto de vista sí que era usted psicológico y reactivo, a veces reacciona así, pero precisamente decíamos que nadie estaba obligado a hacer nada que no quisiera. Y eso queda absolutamente excluido. Violencias hay muchas, duras y simbólicas. Le hago la siguiente pregunta. Esas conductas que le he referido y que dice usted que estaban absolutamente proscritas en los cursos de P de Pau, insultos, amenazas, golpes de coche, ¿sabe si se desarrollaron en las concentraciones del 20 al 1 de octubre? Del 20 de septiembre al 1 de octubre, en colegios, ¿si hubo este tipo de actos? Con carácter general y mayoritario, no. Ahora, en un contexto como el que se vivió de excepcionalidad del 1 de octubre, es obvio que sucedieron muchas cosas. Y hemos visto imágenes de diverso tipo, pero centrarnos en lo marginal, en lo puntual, en lo contingente, en lo espontáneo, no hay una sola estrategia de planificación violenta en ningún espacio soberanista en Cataluña que el 1 de octubre llamara a responder con ninguno de los criterios que usted está reseñando. Sino todo lo contrario. Los llamados permanentes eran a la acción pacífica. Y en un conflicto donde hay más de 2,3 millones de personas que en los márgenes se produzcan esas realidades, creo que además es puntual y es metonímico. Si durante 10 años de movilización permanente de la sociedad catalana o de una parte muy importante y mayoritaria, hiciéramos cuántos hechos como el que describe, que yo no niego, se han producido, nos situaríamos en el 0,0001, se produjeron, insisto, de carácter espontáneo, marginal y reactivo. Y en ningún caso, porque usted me está requiriendo sobre instrucciones precisas, en ningún caso, sino todo lo contrario. ¿Con cuántos colegios pasó usted el día 1 de octubre? Yo pasé, yo estaba en el CLOT, participaba en la zona que toca la meridiana, en tres colegios. ¿En tres colegios? ¿Votó usted en alguno? Voté en la Dovella. ¿Y fue luego a otros dos? No, yo estaba en las formas de acceso a las escuelas el día antes, yo formaba parte del comité organizador y, por tanto, entre mis responsabilidades, estaba precisamente por reseñar un caso, pues cuando nos informaban que venía la fuerza pública, organizar el muro humano, llamar a la calma y pedir a la gente que no quisiera estar ahí. ¿Ese muro humano era para que no pudieran entrar a cumplir la fuerza pública, la orden emanada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Ese muro humano era un acto de desobediencia civil, efectivamente, como usted dice, para evitar la actuación de la policía. ¿Ese es el modelo de gestión que usted considera dialogante y no impositivo? No, ni mucho más. Vamos a ver, señor fiscal, él ha descrito lo que vio, ha descrito su visión, ha descrito y ha calificado algunos actos violentos como absolutamente excepcionales, marginales. Es la visión del testigo y ya si usted le pide si eso se corresponde con el modelo que él está defendiendo, ya nos metemos en el terreno valorativo. Bien, pues, sus respuestas son sus respuestas y si el fiscal tiene otra pregunta, pues la fórmula. No, no, no tengo más preguntas. Yo añadiría una gran pregunta. No, 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 es que si no hay pregunta no hay respuesta. ¿La abogada del Estado tiene alguna pregunta? Solo una pregunta, con la venia del excelentísimo tribunal. Cuando ha hablado usted de esa resistencia pacífica y que usted mismo interlocutó con los Mossos de Escuadra que acudieron a su centro de votación, siendo esa resistencia pacífica, ¿cómo se pretendía impedir el acceso de los Mossos de Escuadra al material electoral? Bueno, desde el punto de vista de lo que significa la desobediencia civil, la teoría y práctica de desobediencia, interponiendo los cuerpos de forma pacífica y construyendo esa técnica que se llama de barrera, de muro o de muralla humana. Por tanto, dificultando la tarea de los agentes policiales. Eso es así, insisto, como cuando cada mañana paramos un desahucio también impedimos. Pero esa lógica además me permite hacer una lectura contraria. Tanto fue así que la cultura era profundamente y convencidamente no violenta que se hubiera, a veces tenemos que hablar tanto de lo que ha pasado como de lo que no ha pasado. Si 2,3 millones de personas hubieran decidido desplegar una estrategia violenta, orquestrada y organizada, no estaríamos hablando en términos humanos, morales y políticos de lo que pasó el 1 de octubre. Y solo hace falta imaginárselo. Por tanto, sí, eran formas pacíficas. Si quiere, a veces se han definido como resistencia pasiva. ¿Tiene alguna otra pregunta la abogacía del Estado? Únicamente una precisión, y es si esa resistencia pasiva o pacífica incluye, en su caso, el ejercicio de la fuerza. No digo de la violencia, digo de la fuerza. Defíname fuerza. Hacer una oposición. Ejercer fuerza sobre quien tenemos delante. No lo definiría en los términos sobre fuerza, poder, violencia, autoridad. Es un debate que, si me dice fuerza, hombre, hay una fortaleza. Nosotros siempre hablamos de la fortaleza, de la desobediencia civil. Y lo que hacemos, efectivamente, es un poder de reunión. Eso usted lo puede interpretar como fuerza. Es el poder de reunión de la gente lo que impide el secuestro de las urnas. Muchísimas gracias. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta? Sí, con la venida de las accidentísimas, solamente una pregunta. En los talleres que usted impartió, que dice que impartió, intervinieron miembros de ARRAN o de la izquierda, o de Echale. Bien, con la venida, señor presidente, necesito hacerle una consulta. Dígame usted, caballero. Es muy breve. Quisiera saber si, por motivos de sobra conocidos o previstos, si no declarase a la extrema derecha que ejerce la acusación popular, si quedaría invalidado el testimonio. No, mire, usted tiene obligación de responder a las preguntas que se le formulan. Porque usted ha sido propuesto como testigo la defensa y todos son partes. Todos son partes. Y usted tiene obligación de contestar. ¿Yo soy consciente de las obligaciones y de las consecuencias penales? Pues, si usted es consciente y toma la decisión de no contestar, asume esas consecuencias. Lo único que digo como consulta. Sí, pero es que, como usted va a pedir al presidente de un tribunal, no está para resolver consultas jurídicas sobre las consecuencias de los propios actos. Entonces, si usted no quiere declarar, dice, no quiero declarar, no quiero contestar a la Acción Popular, y asume las consecuencias. Bueno, lo que quisiera saber si hay consecuencias... Le ha hecho una pregunta muy concreta. Le ha hecho una pregunta muy concreta. ¿La puede contestar usted con un monosito? Lo que podría determinar, si contesto o no, es si invalidaba mi testimonio, y para evitar riesgos, declararé entonces por imperativo legal. Pues, por imperativo legal, si es tan amable. Y desde el imperativo moral también... Estupendo. Pues yo solo agradezco. ...de denunciar la crueldad, ruin y mezquina de cualquier forma de fascismo. Bueno, de Arran sí que participaron miembros en los talleres que se desplegaron y de la izquierda a Berchale no me consta en ningún caso. También es verdad que participaron miles de personas. Eso seguro. Como organizadores no ninguno de los espacios políticos que ha reseñado. Bien, pues muchísimas gracias, don David. Hemos terminado. Le pido disculpas porque usted tenía que haber declarado por la mañana y como consecuencia de una serie de circunstancias ha tenido que venir usted por la tarde. Gracias por su testimonio. Adiós. Gracias.